San Lucas es el evangelista que más veces nos presenta a Jesús orando. Jesús ora en los momentos más importantes de su vida, en los acontecimientos decisivos, y nos enseña también cómo debemos orar. Por medio de esta vida orante podremos poner por obra las enseñanzas de San Pablo. Proceded como cristianos, dejaos construir y afianzar en la fe, y así podremos tomar conciencia de la gracia que Dios nos ha otorgado en Cristo, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros porque ha sido clavado en la cruz. El demonio ya no tiene ningún poder porque ha sido vencido el acusador, el que siempre trata de engañarnos para que creamos que Dios no nos ama. No dejemos nunca la oración, no dejemos de relacionarnos con nuestro Padre y con su Hijo Jesús, que ha dado la vida por ti, por mí, para que tú y yo tengamos vida abundante.